Con el Máster Jorge de Marchi hablamos de las actividades, de las últimas actividades de la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF. Mucho trabajo. Estos días pasados, 3 y 4 de julio, con muchos exámenes en la filial del Club de Regatas Corrientes y también en el Estadio de la Secretaría de Deportes. Entonces, bueno, como siempre, julio es un mes de mucha actividad y la otra novedad importante es que nuestros competidores mundialistas, los 5 que van a representar la regata, ya están en Europa, están compitiendo. La semana que viene vamos a tener las imágenes y los logros. Viajaron con un grupo de compañeros de acá del Chaco que pertenece a la asociación también y bueno, ya están con más de 30 competidores que son de distintos puntos del país. Linda oportunidad para aprovechar. Y sí, es una linda experiencia y también es llevar nuestro taekwondo al mundo. Ellos van a competir con grandes exponentes de los 5 continentes y además de eso también vamos a disputar la sede porque en el 2017 es el próximo mundial y nosotros mandamos mucho material y el maestro de Buenos Aires que va con la delegación va a presentar como propuesta que en el 2017 Argentina se da sede y de ser así, si ganamos en el Congreso la posibilidad de hacer el mundial, eso se va a hacer en el Club de Regatas Corrientes, o sea que va a ser un acontecimiento histórico para nosotros. Justamente un acontecimiento histórico, ¿qué posibilidades hay que esto ocurra? Bueno, lo que pasa es que tenemos contrincantes difíciles en el Congreso. Uno de los más fuertes es Australia. Son países de primer mundo que ofrecen muchas cosas, ¿no? Pero también entendamos que Argentina está muy bien posicionada en el mundo, hay muchos practicantes y el presidente de la Federación Internacional de Unify, que a la que nosotros pertenecemos, que es el Gran Máster Juan Cuanzún, tiene mucha simpatía por Argentina. Y a él le seduce mucho que se haga el mundial acá. Por supuesto que él también va a votar y el voto de él siempre vale doble. Nos vemos la semana que viene. Si Dios quiere, te quiero comentar que en simultáneo con el mundial yo voy a estar viajando por toda la costa del Uruguay, desde Santo Tomé hasta Libre y después a la vuelta por Curuzú y Mercedes también, tomando exámenes de graduación y teniendo cursos de capacitación.